Nos muestran en la pasarela diferentes pantalones. Ahora, Susana de León nos muestra su confección de pantalón de jogging en color blanco. Y Karina Bonino, ella aceptó el desafío y se hizo un pijama para lucir en esta pasarela. La verdad que estoy muy contenta porque la verdad que ha sido un trayecto en el que he aprendido mucho, he crecido mucho en esta área. La profesora siempre buscó la excelencia en lo que brindaba ella y en sus alumnas, así que la exigencia fue la debida. Comentanos, ¿qué preparaste vos específicamente para esta ocasión? Bueno, yo hice varios cursos, además del curso que brindaba la profesora nivel 1 con ella, hice un taller de bebés, un taller de ambos. Y bueno, en el nivel 1 aprendimos a confeccionar distintos tipos de pantalones, pantalones en tamaño real, con flojedad y con reducción. Así que, bueno, me traté de esplayar lo que más pude, esplotar todo lo que había aprendido en este tiempo, en cuanto a, por ejemplo, el diseño de distintos tipos de bolsillos, delanteros, traseros, modificaciones en la cintura, en el ancho de rodillas, en la bota. ¿Qué significa para vos que hoy tus prendas se luzcan en la pasarela? Bueno, la verdad que estoy sorprendida de este momento, no lo esperaba que fuera así, y muy contenta, bueno, que otros puedan ver los logros. ¿Qué te llevabas de este taller? La verdad que un montón, no esperaba haber aprendido tanto en este tiempo. Y arranqué tarde, porque tuve un par de problemas en casa, pero arranqué, me recibieron con todo el cariño del mundo, porque me extrañaban y todo. Faltaban un par de mis compañeros, pero todos los que estaban, muy buenos. Y retomé con todo, retomé con todo. Y de arranque me hice un conjunto, también me tuve proyectos muy complejos, que los logré terminar ahora para fin de año, para poder presentarlos ahora. Contanos, ¿qué trajiste hoy acá? Traje mi conjunto deportivo y el jardinero, un jardinero beige. ¿Qué es lo que más te gusta del diseño de indumentaria? Que me deja crear mi outfit, que me puedo crear mi propio estilo, y más que nada lo empecé porque quería crear mi marca de ropa. Y así me podía independizar. ¿Lo ves como una posibilidad de que puedas tener una salida laboral con esto? Sí, obvio, más o menos. ¿Y qué significa para vos, después de tanto trabajo, que hoy tus prendas se luzcan en esta pasarela? Es un montón. Más que los tengan que lucir yo, me da una vergüenza, pero es. Contanos, ¿qué significa la Universidad Barrial para vos? ¿Qué trajo a tu vida? Una experiencia, trajo de todo. Y mucho orgullo para mi familia, porque creían que no iba a hacer nada y que me meta, y que logre y que lleve las prendas a casa y que me vean. Fue como una gran felicidad para todos. Fue un poco más complicado que el año pasado, porque estamos en el nivel medio, pero con la ayuda de Silvia, por suerte, se pudo lograr todas las prendas que tenía que hacer, así que, bien. ¿Cuál es la propuesta que trajiste hoy a esta pasarela? Tengo remeras, blusa, con manga jamón, que eso es algo nuevo que vimos, pantalones, saquito y buzos de la anilla. ¿Qué significa para vos ya tener esta trayectoria en el taller y que tus prendas se puedan lucir en esta pasarela? Y había empezado como un hobby, porque había dejado la universidad acá, entonces lo había empezado como un hobby, y después encontré una pasión. Así que es re lindo, y es como que el día de mañana que quiero emprender con esto. Así que me re ayudó. Y bueno, es re lindo que la gente vea lo que hicimos. ¿Ves que es una posibilidad encontrar una salida laboral a partir de este taller? Sí, porque la profe nos enseña muy bien. Es perfeccionista y eso nos ayuda un montón a avanzar.